Amén Quisieran estar escuchando ese alimento que Él nos da día con día Pero no pudieron estar, ellos sabrán por qué Pero nomás sabemos que Dios le plació darnos otra oportunidad más Amén Si vamos a abrir el servicio, si me pueden acompañar con Romanos 1.19 Y cuando lo tengan un fuerte amén Dios es justo, amén La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, la buena noticia es poderosa ¿Cuánto creemos eso? Amén, ¿verdad? Dice, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia Gracias al poder de Dios, todos los que escuchan y creen en Jesús son salvos No importa si son judíos o no lo son La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre Amén Así que nosotros viviramos para siempre Amén Porque Dios es bueno Dios es justo, Dios es poderoso Y Dios es eterno Tal vez el enemigo viene y nos sopla algo en nuestros oídos Pero tenemos que discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo Amén Para que no caigamos en la trampa que el enemigo siempre anda soltando o que anda dando Amén Vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración Así es Señor, te damos gracias Padre Porque nos has permitido Señor estar aquí en tu casa Señor Gracias Señor porque muchas serán las circunstancias que miramos Padre O que hay en nuestro alrededor Mas tú Padre Santo nos has dado esa victoria Padre Para estar aquí en tu templo Señor Gracias Padre porque a través de los medios Señor Habrá muchas almas Señor que serán alcanzadas Padre Santo A lo mejor no están aquí ahora pero mañana los veremos aquí Aquí escuchando de tus promesas Señor Dándole ese alimento Señor que tú tienes para cada uno Señor Gracias Padre porque tú siempre estás aquí con nosotros Señor Porque tu palabra dice Padre Santo Donde están dos o tres reunidos ahí estás tú Y yo sé que tú estás aquí con nosotros Señor Porque te sentimos Padre Santo Gracias Señor Amén Amén Dios les bendiga Bienvenidos a la casa del Señor Hoy en esta tarde vamos a alabar Y a glorificar a nuestro Señor Amén Vamos a decirle que Él es nuestra única razón Nuestra única esperanza Y nuestra única ayuda Amén En el corazón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Está en ti Él es mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Tú eres solo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Tú eres solo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible No hay nadie como tú Tú eres solo poderoso Y no hay nadie como tú 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 en ti, eres mi luz, mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres muerte, invisible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres muerte, invisible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres muerte, invisible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres muerte, invisible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres muerte, invisible, y no hay nadie como tú. Vamos a decirle que estamos armados y listos para la batalla, porque Él va a estar al lado de nosotros, enfrente de nosotros, guiándonos. Amén. Vamos para la batalla, estamos con la victoria en nuestras manos, listos para peñar. Tomamos la victoria en nuestras manos, tomamos la victoria en nuestras manos, y confesamos y confesamos que en el dotado enemigo está. Amén. 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 Él volverá y a su gloria me transformará Regresará y en un rato me arrebatará Con poder ir a gloria, Cristo Jesús volverá Con su mano Desciéndela del cielo y tocará trompetas Así será cuando vuelva, Señor A los que han grido y a los que han dormido Así será cuando vuelva, Jesús Él volverá y a su gloria me transformará Regresará y en mí la nube me arrebatará Con poder ir a gloria, Cristo Jesús volverá Me volverá y a su gloria me transformará Regresará y en una nube me arrebatará Con poder ir a gloria, Cristo Jesús volverá Vamos a decir en esta canción que Él es digno y santo Que Él fue humillado en esa cruz por nosotros Y por nuestros pecados Amén 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 Gracias por ver el video. Y mi santo, el cordero, y volado en la cruz, nuevo canto, cantaremos a quien su trono está. Y mi santo, el cordero, y volado en la cruz. Nuevo canto, cantaremos a quien su trono está. Santo, 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 es todopoderoso. Que fue quien es y quien vendrá. La creación le canta. Usana el grande soy. Tú eres mi todo. Y yo te adoraré. De un acoiris está el vestido. Tu voz resuelta como el estreno. Nuestro. 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 Señor. Y yo te adoraré. Señor. Y yo te adoraré. Tu voz resuelta. Así que vendrá La creación le canta Usando el grande soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré Cuán grandioso Asombroso Consolo de sí, Jesús Cristo, tu nombre es grande Fuerte, inagotable Tu misterio glorioso es Santo, Santo, Santo Dios todopoderoso Que fue quien es y quien vendrá La creación le canta Usando el grande soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré Santo, Santo, Santo Mi solo poderoso Que fue quien es y quien vendrá La creación le canta Usando el grande soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré Amén Y así le pasamos a quien corresponde Esta tarde Dios los bendiga Que nos da el privilegio De estar aquí En su casa Y pues Dios es bueno Y su palabra es Verdad Amén Así que tomen su lugar Sean bienvenidos una vez más Y de la misma manera Las personas que nos están viendo En En casa A través del internet Saludamos también Desde aquí de Tulsa, Oklahoma Yo creo que Dios también Tiene un plan Tiene un propósito Para cada uno de ustedes Tiene una palabra Para cada persona Que nos están viendo Desde aquí En Oklahoma Hasta En cualquier parte del mundo En especial Tucson, Arizona Guatemala Y México Zacatecas Y en cualquier parte del mundo Que nos están viendo Yo creo que Dios Quiere hablar a su vida En este día Como siempre lo ha hecho Amén Dios sigue hablando Dios sigue hablando Lo que pasa que es que Hay veces que nos alejamos De Dios Y ya no podemos discernir La voz de Dios Porque la voz de Dios Se disierne La voz de Dios No es un pensamiento Ni es un sentimiento Sino que La voz del Espíritu Santo Es real El Espíritu Santo Es una persona El Espíritu Santo No es un No es una imaginación El Espíritu Santo No es lo que siento Sino que Claro se siente La presencia del Espíritu Santo Pero la voz Es Verdadero La voz Del Espíritu Santo Es la voz de Dios El Espíritu Santo Es una persona Así que Le damos gracias a Dios Por todo lo que está haciendo Tenemos al Espíritu Santo Aquí Amén Tenemos Un abogado Dijo el Señor Jesucristo Que A usted Les conviene Que yo me vaya Porque yo Enviaré Otro Consolador Otro abogado Defensor Tenemos un abogado En el cielo Sentado con Dios Abogando por nosotros Dijo Yo voy a preparar Lugar para ustedes Luego regresaré Por ustedes Porque yo Donde yo voy a estar Dijo el Señor Jesucristo Van a estar Conmigo Amén Esa es la promesa Esa es que Todo cristiano Debe de anhelar Ese De lo que Dijo el Señor Jesucristo Donde yo voy a estar Ustedes también Van a estar Conmigo Amén Entonces Asegúrese Que 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 sea Usted Un hijo Porque solamente El hijo Va a quedar En la casa Para siempre El esclavo Va a estar un tiempo Y después Se va Porque es esclavo Que es esclavo Es una persona Como que si estuviera Trabajando En una empresa Por muy Que trabaja Veinte años Treinta años Pero llegará El tiempo Sabes que Te tienes que ir Porque la herencia Va a ser Para los hijos Nada más Si somos testigos Si somos testigos Con la palabra Con la palabra De Dios Yo estoy contento De estar aquí En un lugar Privilegiado Que el Señor Ha decidido En su corazón Ha tomado Una decisión Ya que Así va a suceder Y nosotros Nada más Vamos a descubrir Lo que Dios Ya dispuso En su corazón Dice que Ya estábamos Predestinados Hay Hay personas Que le gusta Escuchar Hablar De la Predestinación Porque quiere Dar rienda Suelta A su naturaleza Va a decir De todas maneras Soy salvo Pero en realidad Cuando se habla De la De la Predestinación Es un Caso muy Delicado Del que debemos De decir Bueno Y ahora Que sigue Señor No vaya a ser Que yo estoy Afuera Entonces Cuando se habla De la Predestinación Yo creo que También hay que Hablar De la 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 Presencia O la Pre Conocimiento De Dios Porque conoce Dios Desde el Principio Cuando creó El mundo Ya nos Conocía Ya tenía Un plan Para nosotros Dios Conocía De aquí A En el Futuro Amén Entonces Vamos a seguir Estudiando la Palabra de Dios El día de hoy Quiero estar Compartiendo Sobre lo que es La voluntad De Dios La voluntad De Dios En nuestras Vidas Si sabemos Que necesitamos Un salvador Si sabemos Que necesitamos Un salvador Pero ahora La otra Pregunta es Será que Estamos Convencidos De que Necesitamos Un salvador Porque una cosa Alguien que me Venga a salvar Una cosa Es saber Y otra Cosa es Convencido Del que Alguien Podría decir Si sé que Necesito Un salvador Pero salvar Salvarme De que Salvarme De que Yo creo Que Necesita Un salvador Que nos salva De todo Primeramente De esta mente Porque esta mente Piensa Como piensa El mundo Por eso Dice el Señor Renuevan Su manera De pensar Renuevan Su mente A través De la palabra De Dios Si estamos Les estaba diciendo Que vamos a imaginar Que una persona Ahogándose En el alberca Y que llega Alguien Que le dice Sabe que Ven Dame la mano Porque te quiero Sacar de allí Y que dijera Esa persona No sabes que Este No me gusta Mejor Quiero aquel Entonces En verdad No está convencido Que quiere salvarse Tenemos que estar Convencido Cuando una persona Quiere salvarse Por ejemplo En mi caso Porque ese es el caso Que yo sé Podría repetir Un millón de veces más En mi caso Cuando Me di cuenta Que yo necesitaba A Dios Y me convencí Que el único salvador Era Jesucristo Entonces Que hice Señor Ahora si Ven a salvarme Ven a salvarme Porque No soporto El infierno En donde estoy viviendo Y cuando una persona En verdad Quiere ser salvado Por Dios Lo primero Que le dice a Dios Y ahora Que hago Señor Y ahora Que voy a hacer Señor Que sigue Imagínense una persona Que vaya a pedir trabajo En una empresa Le dice ¿Sabe qué? Le dice al jefe Al patrón Quiero Quiero trabajar En esta empresa Sí Y ¿Y qué puedes hacer? No pues Nada Y Y con una condición Que voy a hacer Lo que se me da la gana Entonces diría El patrón ¿Sabe qué? Pues en realidad No necesitas el trabajo Pero si quieres hacer Lo que te da la gana No necesitas el trabajo Pero una persona Que en verdad Necesita trabajar Necesita Ganar dinero Le dice al patrón Necesito el trabajo ¿Qué sabes hacer? Pues sé hacer este O no sé hacer nada Pero aprendo rápido Condiciones Incondicionales ¿Sabes qué Señor? No hay condición Puedes trabajar tal día Días feriados Sí Entonces dice El patrón ¿Sabe qué? Esta persona Sí le interesa El trabajo Entonces es lo mismo La salvación Con Dios Es una actitud De decir Cuando empezamos A caminar En Dios No es que dejamos De pecar Lo que pasa Es que ya no pecamos Deliberadamente Del que le decimos Señor Señor Perdóname O sea que ¿Cuál es la diferencia Entre el ser humano El que peca Y el cristiano Acaso que ya no peca También peca Pero La pregunta es Cuando uno Peca delante de Dios ¿Cuál es la actitud De decir Bueno Igual no Fin y al cabo Ya estoy Apartado para Dios O uno Se arrepiente De un Que tiene una actitud Siempre decimos A las personas Que vienen aquí En este lugar Que venga Con la actitud Correcto De decir ¿Sabe qué Señor? Si no me dices Lo que voy a hacer No voy a hacer nada Porque un buen sentimiento Dios lo pone Un buen pensamiento Dios lo pone Pero cuando yo Tengo que tomar Una decisión Que tenga que ver Algo con mi salvación Con la salvación De mi familia Yo tengo que estar Ya no tengo que guiarme Es que pienso Pienso Siento Sino que tengo que Estar Seguro Cien por ciento Que es La voz de Dios Entonces La voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se cumple Lo que Él dijo Si sabemos Que Dios Tiene un Propósito Para nuestras vidas Propósito Del que somos Una pieza Andando Se podría decir Somos una pieza De lo que dicen Corintios Del que Este es el cuerpo De Cristo Este es el cuerpo De Cristo Y nosotros Somos las piezas Que vamos a formar El cuerpo De Cristo De los que estamos Aquí En este cajón Entonces yo soy Una pieza Se podría decir Soy la La mano Otra persona Es la otra mano Otra persona Es el pie Otra persona Es el ojo Y la cabeza Es Cristo Entonces Dios Ya tenía Un plan Tiene un plan El propósito Cuando una persona Clama a Dios Por una Por una Una salvación Un rescate Del que dice ¿Sabes qué Señor? El pueblo de Israel Pedían ayuda A Dios Cuando estaba En Egipto ¿Qué hizo Dios? Levantó a Moisés Y envió A rescatarlos Cuando quiso Introducir Al pueblo En En la tierra Prometida Porque Moisés Ya sea Ya Ya estaba Grande Levantó A Josué Para introducir Al pueblo A la tierra Prometida Cuando quiso Reconstruir Los muros Levantó A Nehemias ¿Quieres Quiere rescatar Un pueblo Aquí en Tulsa? Fue a la basura Y me sacó A mí Ahora Quiere salvar A cada uno De los que estamos Aquí Quiere salvar A su familia Y va a levantar Usted O sea que Es un ser humano Es un ser humano El que usa Dios El que en verdad Necesita ser rescatado Lo que va a decir Señor Rescátame Y Dios dice Te voy a enviar A tal persona Para que vaya por ti No Señor ¿Sabes qué? No me gusta Muy gritón Mejor Me voy con otro Voy a buscar Otro salvador El trabajo Del Señor Jesucristo Él ya pagó El boleto La puerta Ya está abierto Pero el propósito De Dios Que estamos aquí Cuando Dios Quiere tratar Con una persona Lo primero que pone Es una autoridad Una autoridad Y si la persona En realidad En verdad Quiere aceptar A Jesucristo Le dice al Señor Pero ahí te va El ayuda Está bien Señor Lo que tú digas Lo voy a hacer Bueno Eso es lo que yo hice Porque yo estaba Tan convencido Que yo necesitaba Un salvador Me decía Me decía Dios Me confrontó Dios O me corrigió Dios Me dijo ¿Por qué? Mira lo que me dijo Dios ¿Por qué quieres Rescatar A alguien Que todavía No quiere ser Rescatado O sea que ¿Por qué quieres Rescatar a alguien? Es que nosotros Hay veces Que nos aferramos De decir ¿Sabe qué? Te quiero rescatar Dame la mano Te quiero sacar Y la persona Dice no Todavía no Quiero tragar Otro poquito de agua Estoy dando el ejemplo De que alguien Se está ahogando En una alberca Y Y nosotros somos Los trabajadores De Dios Aquí en la tierra Decir Dame la mano Para que salgas De allí Y dice No sabes qué No mejor Tal persona Que me salve Tal persona Porque tú eres Muy gritón O tú eres Tú te crees mucho Algo parecido Entonces cuando Una persona Todavía elige Quien usa Dios Es una persona Que todavía No ha aceptado A Jesucristo Por lo tanto Todavía La salvación Allí No se manifiesta Porque la salvación Empieza Cuando aceptamos A Jesucristo Decir Ya me di cuenta Señor Ya probé Casi todo Yo probé Cuando yo Me di cuenta Que necesitaba Un Salvador Lo que hice Fui a un gimnasio Dije yo Para No funcionó Luego fui Alcohólicos Anónimos Y me di cuenta Que no funcionó Fui a Clases especiales Para que me Arreglaran La mente No funcionó Fui Con psicólogos No funcionó Fui a la cárcel No funcionó Fui Al hospital No funcionó Tomé 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 Cerveza Sin alcohol Para olvidarme De donde Me quieres Necesitaba Rescatarme Dios No funcionó Yo sabía Yo sabía Que Dios Tenía la solución De mi problema Pero yo Intentaba Por otros Lados Hasta que Llegó un tiempo Que dije Sabe que Señor Estoy convencido Que solamente Tú Tienes La salida De mi problema Por eso Yo pregunto Si una persona Está convencido Convencida De que Dios Lo quieres Rescatar No le pone Condición A Dios No le pone Condición A Dios Lo primero Que hace Es Tú dime Lo que voy A hacer Señor Y dice El Señor Eso es Mi voluntad Mi voluntad Que somos Una pieza En la mano Del Señor Que lo que yo Creo Lo que yo Pienso Se aparta Empieza La humildad ¿Qué es la humildad? La humildad Es reconocer Que no sé Nada Hoy domingo Estamos hablando De la voluntad De Dios Hoy domingo El siguiente Servicio El miércoles Tengo Veinte Predicaciones Tengo Veinte mensajes Que dar Al pueblo De Dios Se oye Que Que sabe Mucho Pero me doy Cuenta De que sé Mucho Me doy Cuenta Que no sé Nada Dijo Pablo Que el que Quiera ser Sabio Que se Haga Ignorante O sea Que la gente De tanto Saben Del que dice Ya no necesito La guía De Dios La voluntad De Dios Es que Sea El Espíritu Santo Quien nos Guía Entonces Lo que Tengo que Hacer Yo Señor Sabe Que es Tengo Veinte Mensajes Para dar Al pueblo Pero Sabes Que Los voy A hacer Un lado Y seas Tu Espíritu Santo Quien Me va A dar El mensaje Que voy A dar El miércoles Porque Solamente Tu sabes La necesidad De cada Persona Quien viene A escuchar Quien Está Escuchando En el Internet Lo que Yo digo Lo que Yo pienso Lo que Yo tengo Lo voy A hacer Un lado Es la Biblia Pero lo voy A hacer Un lado Para darte La oportunidad Que seas Tu Que elige El mensaje Que tengo Que dar Una pieza En la mano De Dios Les decía Hace rato Sobre lo que Es Predestinación Predestinación Y Sinónimo De la palabra Predestinación Escogido Elegido Decidido Señalado O sea Que Dios Ya Señaló Un camino Divino El obispo Nos ha hablado Sobre una Nos ha hablado Sobre una Un orden Divino Dios Tiene Un orden Divino En orden O sea Que Hay un Ministerio En Tuxón Y luego Dios Le plació Abrir Otro En Tulsa Y dice El Señor Señor Yo ya Tengo Señalado A todas Las Personas Que se Van a Salvar A través De este Ministerio O sea O sea O sea Que cuando Cuando Dios Habla De Predestinación Deberíamos De Preocuparnos De decir Señor O sea Que tú Ya señalaste Por Por qué Que es Lo que Tengo Que hacer En la Tierra En pocas Palabras Si decimos De otra Manera O sea Que ya Me Dejaste Una Tarea Aquí En la Tierra El Propósito De que Somos Una Pieza En la Mano De Dios Dice Dios Agarra Una Pieza Este va A ser Para Ministerio Fuente De Salvación Y si Nos Desenfocamos Y andamos Por otro Lado Dios Ya tomó Una Decisión Dios No va A tomar Una Decisión Dios Ya tomó Una Decisión En el Pasado Ya Marcó Nuestro Camino Ahora La Pregunta Es Estaré En el Camino Que Dios Ya Marcó Para Mí O sea Que Eso De Preocuparse Cuando Se Habla De Ese No Es Para Que Tomamos Ventaja De Ese Sino Que Es Para Decir No Sabe Que Entonces Necesito Buscar El Espíritu Santo Todos Los Díos De Mi Vida Porque Él Es El Que Me Va A Enseñar Cuál Es El Camino Que Dios Ya Marcó Para Mí O Mejor Dicho Cuál Es Cuál Es El Trabajo Y Dónde Lo Voy A Hacer Y En Qué Parte Lo Voy Hacer Entonces Las Personas Que No Conoce A Dios Tienen Muchas Preguntas Que Todas Las Iglesias Dicen Que Yo Tengo La Verdad No Ese Ese No Se Dice Aquí Que Solamente Aquí Está La Verdad El Que Está En Jesucristo Tiene La Verdad Este No Es La Única Iglesia Aquí En Tulsa Genuino Hay Más Iglesias Aquí En Tulsa Genuino Pero Si Dios Ya Despuse En Su Corazón Que Nosotros Vamos A Estar Aquí Dios Ya No Va A Hacer Cambio Si Dios Ya Lo Decidió En Su Corazón Va A Decir Sabe Que Esta Pieza Vamos A A Aurelia Aurelia Vamos 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 A Aurelia Va A Ser Una Columna En Ministerio Fuente De Salvación Ya Dispuso Ya Señaló Ya Marcó Que Ya No Va A Alterar Nada De Allí Entonces El Trabajo De Aurelia Es Señor Muéstrame Que Sigue Muéstrame Quien Me Toca Hacer A Mí Todo Tenemos Algo Que Hacer Todo Incluso Las Personas Que Todavía No Aceptan A Jesucristo Dios Ya Ya Los Tiene Marcado Van A Hacer Algo En El Reino Pero Ya Los Que Estamos Aquí Dios Quiere Tratar Con Nosotros Del Que Dios Quiere Tratar Con Nosotros Quiere Enseñarnos Del Que Y Ahora De Tanto Sé Señor Ni Sé Qué Hacer Cuando Vamos Por El Camino Y Seguimos Un Camino Vamos Al Freeway Y Seguimos Un Freeway Nada Más Pues No Hay Pérdida No Pero Cuando Aparezan Dos Pero Cuando Aparezcan Tres Se Necesita La Voz Del Espíritu Santo En Nuestras Vidas Esa 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 Voluntad De Dios El Padre Nuestro Es Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Santificado Sea Tu Nombre Venga Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo En Verdad En Verdad Queremos Que Dios Hace La Voluntad De Él En Nuestra Vida Porque Si Queremos Que La Voluntad De Dios Se Haga En Nuestra Vida Tenemos Que Aceptar Que Somos Una Pieza En Sus Manos Sin Opinión Este No Tiene Opinión Sin Sentimiento Este No Tiene Sentimiento Que Dice Sabe Que Señor Aquí Estoy Úsame Como Tú Ya Lo Tienes Marcado Como Tú Ya Lo Tenías Decidido En Mi Vida Úsame Sé Mucho De La Biblia Señor Pero Me Doy Cuenta Que Sé Mucho No Sé Nada Porque Como Seguía La Religión La Religión Seguía Por La Biblia La Religión Tiene Mucho Conocimiento Acerca De La Biblia Usan La Biblia Pero La Relación Es Que El Espíritu Santo Nos Guía Con La Biblia Que No Vamos A Aplicar La Biblia Conforme Nuestros Antojos Sino Que Que Sea El Espíritu Santo El Que Nos Aplica La Biblia Entonces Eso Es La Voluntad De Dios Pero Si Yo Voy Y Aplico La Biblia A Mi Manera Que Mensaje Traigo El Miércoles Necesito Este Voy a Aplicar Este Porque Necesito Este Entonces Ya No Sería El Espíritu Santo Ya Se Empezaría A Caminar Por Como Religión Entonces Necesitamos Buscar Lo Que Es La Voluntad De Dios Vamos A La Biblia Vamos A Romanos 12 12 12 Dios Con Jonás Ya Si Saben La Historia De Jonás Ya Había Tomado Una Decisión Se Podía Decir Jonás Ya Lo Tenía Predestinado Dios De Lo Que Iba A Hacer Ya Había Tomado Una Decisión Que Jonás Iba A Llevar Un Un Mensaje A Nínive Pero Jonás Le Sacó La Vuelta A Dios Y Se Fue En Otro Lado Pero Al Final Terminó Siendo Lo Que Dios Dijo Entonces Si Si Buscamos La Voluntad De Dios Ahorramos Muchos Sentimientos Muchos Sufrimientos En Nuestras Vidas Vivir Fuera De La Voluntad De Dios Es Como Como Se Podría Decir Es Como Si Si Le Dijamos A Alguien Ve A La Tienda O Ve Al Rancho A Zacatecas Y Quita Tu Suéter Y Echa Tunas Ahí Y Tráelo Allá Y Tira Las Tunas Y Pon Otra Vez Tu Suéter Y Se Va A Llenar De Espinas Así Es Cuando Es Una Persona Que Vive Fuera De La Voluntad De Dios Fuera Del Lugar Como Si Fuéramos Un Rompecabezas Somos Una Pieza Nosotros En Que Lugar Me Toca Pues No Se Solamente Dios Sabe Ok Señor Aquí Estoy Porque Solamente Tú Tienes El Diseño Entonces Tú Ponme En El Lugar En Donde Me Toca Romanos 12 Dije Desde el Principio Vamos a leer La Palabra De Dios En el Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Precioso Espíritu Santo Dice La Nueva Vida Por eso Hermanos Míos Ya Que Dios Es Tan Bueno Con Ustedes Les Ruego Que Dediquen Toda Su Vida A Servirle Y Hacer Todo Lo Que A Él Le Agrada Así Es Como Se Debe Adorar Como Se Debe Adorar A Dios Y No Vivan Ya Como Viven Todo El Mundo Al Contrario Cambie De Manera De Ser Y De Pensar Así Podrán Saber Que Es Lo Que Dios Quiere Es Decir Todo Lo Que Es Bueno Agradable Y Perfecto Que Traducción Es Es Si Me Le Da En Reina Valera Por Favor Entonces Estamos Hablando De Lo Que Es La Salvación La Salvación Se Obtiene Por La Voluntad De Dios O O Se Que Dios Dejó Una Línea Que Una Orden Que Suceder Hay Algo Que Hacer Por La Salvación Hay Algo Que Tenemos Que Hacer Nosotros Si El Boleto Ya Pagó El Señor Jesucristo El Precio Ya Pagó El Señor Jesucristo Pero Nosotros Una Actitud Delante De Dios Que En Verdad Necesito Ser Rescatado La Actitud De Una Persona Que Necesita Ser Rescatado Es Primeramente Se Suelta En La Mano De Dios Señor Soy Una Pieza En Tus Manos Por Agradecimiento Usame Como Quieras Por Agradecimiento No Es Pagar La Salvación Sino Que Otro De Los El Carácter De Una Persona Que En Verdad Quiere Ser Rescatado Es Reconocer Reconocer Obedecer Humildad Ya dije Humildad Que es Reconocer Que no Sé Nada Persona Que se Van De La Iglesia Es Porque Se Creen Que Ya Saben Mucho Pero Si Soy Humilde Me Doy Cuenta Que No Sé Nada Porque No Sé Ni Guiarme Entonces Si Caminamos Con Esa Actitud De Dicir El Espíritu Santo Espíritu Santo Me Doy Cuenta Que No Sé Nada Si Tú No Me Dices Lo Que Tengo Que Hacer No Lo Voy A Hacer Bien Estamos Hablando De La Voluntad De Dios Vamos De Donde Nos Quedamos Aquí Hasta Abajo En el 3 En el 2 Ahí Está Nos Conformes A Este Siglo Sino Transformados Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Para Que Comprobe Cual Sea La Buena Voluntad De Dios Cómo Tenemos Que Hacer Para Comprobar Cuál Es La Voluntad De Dios No Os Conformes A Este Siglo O Se Que Al Mundo De Donde Nos De Donde Nos Sacó Dios Y En Donde Nos Mezclamos Todos Los Días Nos Contaminamos Todos Los Días Porque Estamos En Este Mundo Es Lo Que Dice Y No Os Conformes A Este Siglo Si No Transformados Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Esta Mente Se Necesita Renovar Todos Los Días Porque Si No Renovamos La Mente Esta Mente Si Dejamos De Renovar Vamos A Decir Un Mes Si Esta Mente Dejamos De Renovar Con La Palabra De Dios En Un Mes Vamos A Pensar Que Ya Estamos Bien Lo Que Estamos Haciendo Esta Mente Nos Sigue El Rollo Pues Esta Mente Nos Va A Ir Dando Por Nuestro Lado Decir Pues No Está Tan Mal Está Bien Vas Bien No Está Tan Mal En Un Mes Me Va Decir Estas Bien En 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 Estas Perfecto O Se Que Esta Mente Necesitamos Renovarlo Con La Palabra De Dios Dice Si no Transformados Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Para Que Comprobe Cual Sea La Buena Voluntad De Dios Agradable Y Perfecta Dice En Otra Traducción Buena Agradable Y Perfecta Entonces Lo Que Dios Quiere En Nosotros No Es Que Nos Ponga Nos Imponga Algo Sobre Nuestras Vidas De Decir Cuidado Te Mueves Cuidado De Hace Lo Que Quiere Evitar Ahora Dame La Traducción PDT Por Favor Hasta Arriba Ahí Es En Dos Más Ahí Está No Vivan Según El Modelo De Este Mundo Mejor Dejen Que Dios Transforme Su Vida Con Una Nueva Manera De Pensar Así Podrán Entender Y Aceptar Lo Que Dios Quiere Para Ustedes Y También Lo Que Es Bueno Perfecto Y Agradable Y Agradable A Él Entonces Dicen Otra Traducción La Voluntad La Aceptar Lo Que Dios Quiere Para Ustedes O sea Lo Que Dios Quiere Para Nosotros Dicen Otra Traducción La Voluntad De Dios Entonces La Voluntad De Dios Es Que Anda Viendo Cuál Es Lo Mejor Para Nuestras Vidas Cuando Dios Manda Les Decía Hace Rato Cuando Dios Quiere Tratar Con Una Persona Cuando La Persona Dice Ahora Si Señor Quiero Tu Salvación Luego Viene Dios Y Envía Un Ser Humano Y Para Que Envía El Ser Humano No Es Para Que Lo Imponga Algo Sobre Su Vida Sino Que Para Rescatar Como Puede Pastor Como Me Puede Rescatar A Mi Dando Una Instrucción Si Si Un Hombre De Dios Da Una Instrucción Y La Persona Que Lo Escucha Y Obedece Entonces Comprenderá La Mente De Dios No Somos Nosotros Los Importantes El Que Nos Respalda El Que Nos Patrocina Es El Mero Mero Nosotros Somos Simplemente Somos Vasos En Sus Manos Entonces Eso Es La Voluntad De Dios Que Que Es Lo Que Dios Quiere Para Nosotros También Lo Que Es Bueno Perfecto Y Agradable A Él Entonces Dios Tiene Un Plan Para Nosotros Dios Tiene Un Propósito Tiene Un Trabajo Entonces Que Me Toca Hacer A Mí Es Vamos A Preguntarle A Dios Que Me Toca Hacer A Mí Señor Por Donde Señor No Estaría Yo En El Lugar Equivocado O Sé Que Destapar El Corazón Delante De Dios Delante Del Espíritu Santo Que Él Nos Vino A Guiar Aquí En La Tierra Todos Los Días Todos Los Días Necesitamos De Llegar En La Presencia De Dios Y Decir Que Sigue Señor Que Vamos A Hacer Necesitamos Quiere Que Hagamos Un Cambio Quiere Que La Silla De Acá Lo Ponemos Para Acá Y De Acá Para Acá Es Un Ejemplo De Decir A Dios Que Cuando Llegamos A Dios Es Muestra Que Necesitamos La Guía De Él Ahora Vamos A En Otra Cita Sobre Lo Que Es La 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 Voluntad De Dios Vamos A Juan 7 16 El El Señor Jesucristo Nos Vino A Dar Un Ejemplo Se Acuerda Que Lo Que Decía El Señor Jesucristo Yo No Hablo Por Mi Por Mi Propia Cuenta Sino Que Hablo De Parte De Dios Jesús Les Respondió Lo Que Yo Enseño No Es Mío Sino Sino De Dios Que Me Envió Si Alguien Quiere Hacer Lo Que Dios Quiere Sabrá Que Mi Enseñanza Viene De Dios Sabrá Que Esa Enseñanza No Es Mía Hay Una Clave Para Nosotros Dice Aquí Lo Que Yo Enseño No Es De Dios No Es Mío Sino De Dios Quien Me Envió Ahora Yo Voy A Hablar Este Ahora Yo Lo Voy A Decir Que Vamos A Decir Que Yo Estoy Diciendo Este Lo Que Yo Enseño No Es Mío Sino De Dios Quien Me Envió Para Acá Si Alguien Quiere Hacer Lo Que Dios Quiere Sabrá Que Mi Enseñanza Viene De Dios El Pastor Enseña Mal Una Persona Que No Tiene El Espíritu Santo No Sabe Discernir Que Enseño Bien O Enseño Mal Solamente Una Persona Que Tiene El Espíritu Santo Va A Decir Si O No Si Yo Enseñara Mal Yo Le Diría A Las Personas No Vayan A Presencia Del Espíritu Santo Porque Me Van A Descubrir Me Van A Descubrir Porque El Espíritu Santo Revela Todo Entonces El Trabajo Mío Es Le Digo A Las Personas Vayan Métese En La Presencia Del Espíritu Santo Porque El Espíritu Santo Tiene Mucha Información Que Darles Que Solamente Él Lo Sabe Hacer Eso Es Lo Que Está Diciendo Aquí Si Alguien Quiere Hacer Lo Que Dios Quiere Sabrá Que Mi Enseñanza Viene De Dios Es Jesucristo Hablando Ahí Sabrá Que Esa Enseñanza No Es Mía El Que Enseña Sus Propias Ideas Está Buscando Honor Para Si Mismo En Cambio El Que Busca Honrar Al Que Me Envió Es Honesto El Que Busca Honrar Al Que Me Envió Es Honesto No Hay Nada De Deshonesto En El En El Moisés Le dio La Ley Les Dio La Ley No Es Cierto Pero Ninguno De Ustedes La Obedece Si Así Fuera Porque Están Tratando De Matarme O sea Que Las Personas No Captaban Que Era Su Salvador Que Estaba Enfrente De Ellos Las Personas Que Mataron A Jesucristo No No Discernieron Del Que Era El Salvador O sea Que Siempre El Enemigo Se Ha Encargado De Engañar A La Gente Al Que Dios Levanta Para Salvar Un Pueblo Ese Es El Que Empiezan A Luchar A Pelear A Criticar Eso Es Lo Que Sucedió Aquí El Modelo De Nosotros Es Jesucristo Entonces Las Personas Que No Tiene Al Espíritu Santo No Sabrá Si Se Está Enseñando Bien O Mal La Biblia El Espíritu Santo Es Nuestra Vida La Voluntad De Dios Es Que Seamos Guiados Por El Espíritu Santo Entonces Dice Allí Entonces Comprenderemos Si Este Está Mal Enseñado O Está Bien Enseñado El Que Tiene El Espíritu Santo Sabe Discernir Que Es Lo Que Tiene Que Hacer Que Decisión Tiene Que Tomar Porque Todo Cristiano Es Cuando Andamos Todo Bien Pero Cuando Hay Que Tomar Una Decisión Fuerte Como Les decía Hace rato Que Cuando Vamos En Un Solo Camino Pues Es Correcto Pero Cuando Tengamos Que Tomar Una Decisión En Tres Caminos Cuál Camino Este Este O Este O Lo Jugamos Por Tim Marín Quien Fue Entonces Ya no Es El Espíritu Santo La Persona Sabrá Que Decisión Tomar Cuando Lo Guía El Espíritu Santo Entonces No Podemos Discernir Si Esta Biblia Está Bien Interpretado O Mal Interpretado Si No Tenemos El Espíritu De Dios Entonces Que Promesa Lo Que Dios Nos Dejó Ahí Si Alguien Quiere Saber A ver Bájalo Un Poquito No Al Reves Más Más Ahí Me Gusto Lo Que Dice Ahí Si Alguien Quiere Hacer Lo Que Dios Quiere Si Alguien Está Dispuesto De Hacer Lo Que Dios Quiere Es Lo Que Dice Aquí Entonces Viene La Recompensa Sabrá Que Mi Enseñanza Viene De Dios Ahora Si Estoy Seguro Ahora Si Estoy Convencido Que Estoy En El Lugar Correcto Pero Dios Nos Manda A Obedecer O sea Que La Voluntad De Dios Es Obedecer Dios No Suelta Toda La Información Porque Imagínense Si Soltara Toda La Información Si Así No Lo Queremos Buscar Sin Información Imagínense Si Tuviera Toda La Información De Dios Pues Nunca Lo Íbamos A Buscar Entonces Si Si Dios Envió Al Espíritu Santo Es Porque Necesitamos Ser Guiados Ahí Es Donde Está Nuestra Nuestra Victoria Ahora Vamos A Juan 6 38 Estamos Aprendiendo Dijo Salvador Que El Que Está Durmiendo Que Se Para En La Silla Si Vieron Ese Y Sobre Un Pie Nada Más Juan 6 38 Porque No Baje Del Cielo Para Hacer Lo Que Yo Quiero Sino Lo Que Quiere Dios Quien Me Envió El Que Me Envió No Quiere Que Pierda A Ninguno De Los Que Me Ha Dado Sino Que Los Resucite En El Día Final Porque Esto Es Lo Que Mi Padre Quiere Que Todo El Que Vea Al Hijo Y Crea En El Tenga Vida Eterna Y Yo Lo Resucite En El Día Y Lo Resucite Lo Resucite En El Día Final Propósito De Dios La Voluntad De Dios Eso Es Voluntad De Dios Es Ordenado Primeramente Ordenado Nos Damos Cuenta Aquí En La Tierra Las Empresas Están Bien Ordenados El Patrón Luego El Mánager Y Luego Los Que Vienen Atrás Los Jefes Que Guían Un Grupo Bien Ordenados Están Así Está El Reino También El Mero Jefe Está En El Cielo El Problema Con Las Personas Cuando En Realidad No Quiere Ser Salvo Dice Yo Quiero Que El Mero Jefe Me Atiende Entonces Entonces Nosotros Estamos De Guapos Aquí Nosotros Bien Ordenado No No Podría Ser Que Una Compañía Aquí En La Tierra Está Más Ordenado Que El Cielo Bien Ordenado Dios Ya Dejó Todo Ya Decidió Todo Lo Que Tiene Que Hacer Lo Que Va Hacer Ya Sucedió En El Pasado Predestinado Quiere Decir Que Dios Ya Tomó Una Decisión Ya Señaló En El Pasado Y Nos Toca Y Nos Toca Como Se Dice Y Nos Toca Descubrir Como Lo Descubrimos Cual Fue La Instrucción El Día De Hoy Buscar La Voluntad De Dios En Presencia Del Espíritu Santo Esa Fue La Instrucción Y El Que Quiere Poner En Práctica Va A Ser Totalmente Libre Que Es La Verdad Nos Va A Ser Libre De Lo Contrario Si No Buscamos Al Espíritu Santo Entonces No Vamos A Saber En Que Lugar Nos Toca A Nos Toca Bueno El Que No Busca Al Espíritu Santo No Va A Saber En Que Lugar Va A Estar Y Yo Que Por Donde Me Toca O Se Que Anda Fuera Del Lugar Como Si Fuera Un Carro Imagínese Un Carro En La Pieza De Un Carro Fuera Del Lugar Pues El Carro No Va Caminar Normal Está En Problema Así Somos Nosotros La Voluntad De Dios Que Somos Una Pieza En La Mano De Dios Y Él Es El Que Sabe En Que Lugar Nos Va A Poner Esa 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 Voluntad De Dios Que Nos Maneja A Su Manera Eso Esa Voluntad De Dios No La Biblia Aplicármelo A Mi A Mi Manera Sino Que Que Sea Dios Quien Me Aplica La Biblia A Mi Entonces Esa 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 Acuérdense Que Dios Lo Quiere Levantar A Cada Uno De Nosotros Para Salvar Su Gente Usted Es la Pieza Que Va Usar Dios Para Su Familia Usted Es la Puerta De La Salvación Para Cada Uno De Su Familia Entonces Por Eso Dios Quiere Capacitarlo Y Si No Está Decidido O Como Se Voy Dice Si No Está Convencido En Que Necesita Un Salvador Si Sabemos Que El Mundo Ya No Tiene Nada Que Darnos O Si Hay Alguien Que Diga No Pues El Mundo A Me Da Todavía Ese Y Ya No Ahora Estamos Convencido Porque Si Pensamos Que El Mundo Tiene Algo Que Dar Pues Yo Diría Pues Váyase De Una Vez A Revolcarse Y Cuando Regresa Pues Dios Lo Va Limpiar Dice La Palabra De Dios Nada Más Está Al Alcance De Una Decisión Que Es Lo Que Quiero Si En Verdad Quiero Ser Rescatado Salvado El Espíritu Santo Nos Convence No Es Necesario Que Tenemos Que Ir Lo Que Dije Ahorita Era Un Ejemplo Pero El Espíritu Santo Nos Convence El Espíritu Santo Me Convenció Del Que Ya No Vale La Pena Voltear Para Atrás Pero Hay Un Trabajo Que Me Toca Hacer A Mí Para Que El Espíritu Santo Me Convenza Es Buscarlo A Él Si Yo Lo Busco Él Me Convence Y Algo Que Me Convence El Espíritu Santo El Enemigo Ya No Tiene Parte Ni Suerte Sobre Mi Vida Amén Entonces Le Damos Gracias A Dios Por Lo Que Ha Hecho Le Damos Gracias A Dios Que Nos Habla Nos Enseña Las Cosas Está Más Clara Que El Agua Del Delante De Dios Nada Más Tenemos Que Tener Un Corazón Dispuesto A Escuchar La Voz De Dios Dios Sigue Hablando Dios Sigue Enseñando Así Que Le Damos Gracias A Dios Por La Vida De Las Personas Que Nos Están Viendo En Su Casa A Través Del Internet Y Busca Un Lugar En Donde Se Predica La Palabra De Dios Y Practique Lo Que Escuche Ahí A Través De La Palabra De Dios Entonces Dice La Palabra De Dios Que Comprenderá La Mente De Dios Amén Vamos A Poner Sobre Nuestros Pies Y Vamos A Seguir Con Lo Que Sigue Vamos A Pedir Los Diágonos Que Repartan Los Sobres Si Traemos Diezmos Ofrendas Para El Señor Lo Vamos A Hacer Con 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 Levanta La Así Es Que Todo Está Bien Alguna Pregunta Acerca De Lo Que Enseñé En Esta Tarde Si Todo Está Bien Pues Vamos A Seguirle Vamos A Orar Por La Semilla Y Luego Vamos A Orar Por Para Hacer Despedido El Servicio Aquí Vamos A Estar Estudiando La Biblia Mañana A Las Seis De La Tarde A Las Personas Que Nos Quieren A Compañar El Miércoles Vamos A Tener Servicio A Las Seis De La Tarde También Aquí Los Esperamos Si Es Que Cristo No Haya Llegado De Aquí El Mañana De Aquí El Miércoles Así Es Que Vamos A Orar Por La Semilla Y Orar Por La Paras Despedidos Gracias Te Amos Padre Gracias Por El Privilegio Que Me Da Señor De Compartir Tu Palabra Señor De Enseñar Cuáles Son Tus Principios Señor Cuál Es Lo Que Hacer Nosotros Señor Para Que Tú Hagas Lo Que Te Toca Hacer Señor Gracias Te Tu Casa Es Puro Corrección Señor Corrección Corrección Para Que Corrijamos Nuestras Vidas Señor Gracias Señor En el Nombre De Jesús Nos Pusimos De Acuerdo Con Este Pueblo Señor De Traerte Los Diezmos Las Ofrendas Señor Creyendo En Tu Promesa Señor Que Tú Abrirías Las Ventanas De Los Cielos Y Derramarías Bendición Hasta Que Sobre Abunde Sobre Nuestras Casas Señor Bendícelo Señor Multiplícalo Padre Que También Hemos Creído En Tu Promesa Señor Que Tú Cuidarás El 90% Señor Y Tú Multiplicarás Para Que Alcance Para Nuestras Necesidades Señor Aún Sobre Señor Para Ayudar A los Demás Señor En El Nombre de Jesús Bendícelo Y Multiplícalo Señor Amén Así que Vamos A Hacer Oración Para Ser Despedidos También Nos Despedimos De Este Lugar Señor Mano De Tu Presencia Padre Porque Tu Promesa Es Que Tu Santo Espíritu Es El Que Nos Va A Llevar En Nuestras Casas Señor Cuida Nuestros Vehículos Padre Lleva Mis Hermanos Con Bien Y Bendición Señor Que Aquí Vamos A Estar Una Vez El Miércoles A Las 6 De La Tarde Padre Si Tú Lo Permites Señor En El Nombre De Jesús Amén Y El Pueblo De Dios Dice Amén Dios Les Bendiga